Está aquí en Paraguay, no podemos desaprovechar esta oportunidad y es por eso que hoy Cristi está con nosotros. Vamos a estar hablando de la adicción a la aprobación. Se convierte en una adicción cuando nosotros no nos damos cuenta, digamos, ¿no? De cuánto dependemos de la aprobación del otro. De alguna u otra manera, hay como una validación que nosotros buscamos que forma parte del ser humano en sí, pero ¿cuándo pasa a ser algo dañino para nosotros? Cuando nosotros empezamos a entregar la responsabilidad que yo tengo por vivir mi vida, la deposito en los demás. La única persona que va a vivir mi vida soy yo. En vez de estar buscando tanto la aprobación del otro, poder empezar a chequear si yo me apruebo. Si no cultivo una relación conmigo y no me ubico en ese lugar como de que yo soy responsable de mi vida. Entonces, estoy siempre buscando la aprobación del otro. Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de Moveta Más Podcast. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada internacional. Está con nosotros Cristi Thompson. Ella es coach profesional odológico y vamos a estar hablando de un tema súper, súper apasionante con ella. Pero antes, quiero darle la bienvenida. Hola Cristi, gracias por aceptar esta invitación. Estando aquí con nosotros en Paraguay de visita, aprovechamos para poder tenerte con nosotros aquí en Moveta Más. Muchas gracias Mavi. Para mí un honor poder estar acá y una sorpresa. Así que bueno, la verdad que estoy feliz. La tomamos un poco, tenemos que decir, la tomamos un poco desprevenida. Dijimos, está aquí en Paraguay, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Y es por eso que hoy Cristi está con nosotros. Y el tema de hoy es apasionante. Y así como le decía Cristi, a mí sobre todo me apasiona este tema. Y vamos a estar hablando de la adicción a la aprobación. ¿Pero de qué se trata eso? ¿Le gustará a la audiencia? Para mí que sí. Yo creo que unos cuantos a lo mejor van a decir, puede que haya algo de eso en mí. Y efectivamente se puede considerar como una adicción el estar buscando constantemente la aprobación de los demás. ¿Cuándo hablamos de adicción a la aprobación, Cristi? Yo creo que se convierte en una adicción cuando nosotros no nos damos cuenta, digamos, de cuánto dependemos de la aprobación del otro. Y vivimos nuestra vida constantemente mirando hacia afuera a ver cómo nos miran nuestros padres, cómo nos miran nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente que nos rodea, si nos dan el ok o no. Y la verdad que es una manera de vivir bastante difícil, porque la verdad que cada una de nosotros vamos viviendo nuestra vida más bien pensando en nosotros. Yo no voy viviendo mi vida pensando en vos todo el día, ¿no? Entonces, a veces estamos buscando la aprobación del otro, pero la otra persona no está pendiente de nuestra vida como para estar dándonos el ok o no, o diciéndonos todo qué hacer. Entonces, creo que muchas veces caemos en esta idea de querer la aprobación de los demás, casi sin darnos cuenta, y bueno, entonces lo tomamos como algo más bien natural. Pero ¿cuándo podemos decir que empieza a ser algo no saludable para nosotros? Porque de alguna u otra manera hay como una validación que nosotros buscamos que forma parte del ser humano en sí, pero ¿cuándo pasa a ser algo dañino para nosotros? ¿Cómo es que nos damos cuenta si efectivamente la validación que yo estoy buscando ya no es simplemente algo saludable, algo que como ser humano todos buscamos hacer algo que en realidad en lugar de hacerme crecer o en lugar de potenciarme a mí lo que está haciendo es dañarme? Claro. Creo que viene, eso sucede cuando nosotros empezamos a entregar la responsabilidad que yo tengo por vivir mi vida, la deposito en los demás. La verdad que yo creo que a partir de que nosotros cumplimos 18 años, cada uno somos responsables de nuestras vidas, y tenemos el privilegio de ser responsable de nuestras vidas, que es algo que aprendí hace poco, siempre me parecía que tenía la obligación de ser responsable, de ser alguien responsable, pero de tener el privilegio de ser responsable de mi vida, y saber que la única persona que va a vivir mi vida soy yo. Entonces está re lindo cuando yo tengo un grupo y tengo un entorno en quien yo puedo preguntar, che, estoy por hacer esto, que les parece, que puedo buscar consejo, que puedo ver otras personas, saber cómo les fue, hacer consultas, hacer preguntas, pero creo que se hace dañino para nosotros cuando buscamos siempre la aprobación afuera, es cuando le ponemos el peso de la responsabilidad de nuestra vida en las manos de otra persona, y después nosotros decimos, pero fulano me dijo, o nadie me dijo, o todos decían, pero nosotros no nos hacemos cargo. No tenemos ninguna responsabilidad de esto. Claro, claro, claro. Entonces creo que cuando nosotros empezamos a ubicarnos en ese lugar de decir, la verdad es que en vez de estar buscando tanto la aprobación del otro, poder empezar a chequear si yo me apruebo. Porque a veces estamos tan enganchados en que si nuestro líder nos aprueba, si nuestros amigos nos aprueban, nuestros padres nos aprueban, nuestro jefe nos aprueba, que ni nos preguntamos si yo me apruebo. A veces si yo me pregunto a mí misma, yo apruebo esto, yo misma me digo que no. Y ya está. A veces yo digo, yo digo que sí, y todos los demás pueden decir que no. Pero si no cultivo una relación conmigo y no me ubico en ese lugar como de que yo soy responsable de mi vida, es muy difícil que yo pueda asumir ese rol. Entonces estoy siempre buscando la aprobación del otro. O sea que podemos decir que la autoestima o la falta de autoestima es algo, un detonante de esa adicción a la aprobación. Porque a lo mejor, bueno, es uno de los detonantes principales. Porque así como decís, si es que yo no me acepto a mí misma, si yo no me amo a mí misma, difícilmente voy a tener una relación saludable también con los demás. Es como que todo lo que yo haga va a estar marcado por esa falta de autoestima. Y efectivamente voy a buscar eso que yo no tengo en los demás. Tal cual, tal cual, exactamente. A mí me gusta mucho hablar de tener una sana estima, ¿no? Entonces, y la verdad es que en el trabajo que yo hago como coach, muchas veces yo le pregunto a la gente, no sé, ellos vienen a decirme, no, porque le pregunté a fulana y yo veo que ella no me respeta o no me quiere o no me dice las cosas de, ¿viste? Yo digo, ajá, ¿y vos? ¿Y yo qué? Dice, digo, ¿y vos te respetas? ¿Vos te escuchás? ¿Vos te mirás? Y la mayoría de las veces la respuesta es no. Entonces yo digo, ¿vos te mirás al espejo? Yo, tuve una coachique que me dijo, no, yo voy al baño con la luz apagada. Porque ni siquiera era capaz de mirarse al espejo. Claro, ¿no? Entonces yo digo, a veces nosotros queremos poner afuera toda esa responsabilidad de que nos miren, que nos validen, que nos amen, sin darnos cuenta que realmente nosotros somos los primeros llamados a mirarnos, a amarnos, a respetarnos. Y la verdad es que en mi experiencia es que cuanto más nosotros nos podemos tener una sana estima, o sea, no una, ah, yo soy el centro del universo, ¿no? Y que todo pasa por mí. Pero sí de decir, si yo me miro, si yo me escucho, si yo me conozco, yo sé qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, y me respeto, sé cuando no quiero ir a un lugar y no voy. A decir, no, ellos obligan a que yo vaya, ¿no? Y ahí justamente estás tocando un tema muy clave, creo yo, en esto de la adicción en la aprobación y de lo que es la sana estima y de lo que es una relación saludable con nosotros mismos y es los límites. Muchas veces cuando justamente caemos en esta adicción a la aprobación, en querer agradarle a todos, y efectivamente hay que decir algo, nunca le vas a agradar a todos. Lamentablemente no. Así que lamento romper tu burbuja y ese globito que tenías, pero lastimosamente nunca vamos a dar la talla para todos y esa es una realidad. Pero en ese intento de querer ser buenos para todos, caemos en una falta de límites total que produce un desgaste en nuestras vidas que hace que finalmente, en lugar de levantarnos, terminemos mucho más profundo. Tal cual, tal cual. Yo me acuerdo una vez que llegué a una clase de coaching y estaba enojada con una situación que había pasado y lo que pasa es que yo quiero caerle bien a todo el mundo. Y me acuerdo que mi profesor me decía, suerte. Y yo lo miraba como diciendo, yo creo que puedo, ¿no? Tengo gracias, soy buena. La gente me dice. Y me acuerdo también en una clase de psicología social que tomé que decía que hay un 33% de las personas que te van a querer. Otros 33% que ni saben quién sos. Y otros 33% que no les gusta, no les va, no les... O sea, puede ser que ni siquiera es que no te gustan, pero... Simplemente pasa esa percibida. Sí, 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 sí. Y entonces yo digo, wow, viste, qué importante saber eso, porque a veces quizás estamos queriendo tener esta mirada de personas que directamente, no es que no nos quieren, sino que no nos ven directamente, ¿no? Como nosotros hay mucha gente en el mundo que no vemos. Y algo que me impactó mucho con respecto a esto de la validación y la búsqueda de la aprobación fue también en una clase de coaching que la profesora decía, cuando nosotros estamos buscando siempre agradar al otro, terminamos mintiendo. Y para mí eso fue súper fuerte, porque yo digo, yo me considero una persona que dice la verdad, que no soy mentirosa, ¿no? Pero cuando empecé a revisar, yo digo, uy, un montón de veces yo hice cosas que no quería hacer por agradar a las personas. O sea, que en definitiva estaba mintiendo, ¿no? Y cuando lo vi así, empecé a decir, ok. Y también aprendí de que no es que le estoy mintiendo al otro, sino que me estoy mintiendo. Y el tema con eso es que yo vivo conmigo todos los días hasta el fin. Así que no tengo escapatoria. Por ahí yo te miento a vos. Bueno, después yo me voy a mi casa. No te esperaste. Viste, ahora me voy a Argentina, no nos vemos más. Digo, bueno, hasta la próxima vez, ¿no? Pero yo, si me miento a mí misma, yo vivo conmigo. Ahora vuelvo al hotel y digo, ay, Cristina, otra vez hiciste algo que no querías hacer. Le dijiste sí a algo que querías decirle que no. Y por decir que sí a eso, le dijiste que no a muchas cosas que quizás te hubieran gustado hacer, ¿no? Y la verdad que eso me ayudó mucho a empezar a priorizar decirme la verdad a mí misma, ¿no? Y quizás no es siempre decir que no al otro, pero sí poder pensar antes de decir que sí o antes de siempre estar en esa búsqueda de la aprobación, sino de poder chequear, yo quiero hacer esto, yo quiero estar en ese lugar. Y a veces la respuesta es no y a veces esa respuesta es difícil de sostener. Pero es buena cuando yo siento, a veces me ha pasado de yo poder decir, mira, no voy a ir a este evento con ustedes, o no voy a ir a esta cena, tal cosa, ¿no? Y quedarme en mi casa y yo decir, ay, qué genia que somos, somos unas genias. Lo hice, ¿no? Y estar tranquila en mi casa que estar en el lugar diciendo, ¿por qué estoy acá y no tengo ganas de estar acá? Justamente ahí era esa también, esa pregunta. Realmente quiero hacer, ¿y por qué lo hago? Porque muchas veces es como que, así como decías, nos mentimos a nosotros mismos de querer estar o querer hacer ciertas cosas, cuando en realidad, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Si efectivamente es agradarle a alguien más o tratar también. Y creo que cuando estábamos hablando se me venía algo a la mente, porque está esa adicción a la aprobación de los demás. Pero digo yo también, hay veces que nosotros no nos agradamos a nosotros mismos y parece como que tenemos que hacer ciertas cosas para agradarnos. O llenar ciertos patrones que nosotros creemos que son como el estándar de lo que yo tengo que ser, cuando finalmente mi diseño no es ese. Y es como que estoy tratando todo el tiempo de agradarme a mí misma siendo alguien que no soy y nunca llego, nunca lo logro. Y obviamente estoy ahí como siempre en el intento y frustrándome. Esa es como una realidad también que todos vivimos y no es como que nos damos cuenta fácilmente. Tal cual, tal cual. Yo me doy cuenta de que muchas veces nos la pasamos inventando otro rol o queriendo ser alguien que no somos para agradar. Pero después cuando agradamos, nosotros mismos pensamos, sí, pero en realidad a esa persona le agrada esta versión de vos. Que no es la versión real de vos, ¿no? Entonces yo digo, qué importante es que nosotros podamos empezar a conocernos a nosotros mismos, empezar a amarnos a nosotros mismos, a validarnos a nosotros mismos como somos, ¿no? Y a practicar ser quienes somos en la realidad, animarnos a ser genuinos. Y quizás nos sorprendamos de que a mucha gente le guste esa versión también. Verá ahí, Cristi, bueno, nosotros estamos hablando de cómo lo hacemos, o sea, hagamos esto, pero mucha gente se pierde en cómo empezar a hacer esto. O sea, ¿qué hago yo a partir de que me doy cuenta que efectivamente el lugar en el que estoy o cómo estoy o lo que estoy haciendo para agradar a otros me está generando una incomodidad? Me estoy dando cuenta que efectivamente el problema o la raíz es que yo no me amo a mí misma, que no me acepto a mí misma o a mí mismo en este caso también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago a partir de esto que yo me doy cuenta que está mal en mi vida? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo a construir eso que necesito en mi vida para poder salir de este lugar donde yo estoy? Claro, claro. Bueno, les diría que empezar a mirarse, a animarse a mirarse al espejo, realmente mirarse a los ojos, ¿no? Como si estaríamos mirando a otra persona. Y a mí me gusta mucho imaginarme que yo tengo una Cristina chiquita dentro mío, ¿no? Una Cristi pequeña que está esperando que yo la mire. Y está como, acá estoy, ¿viste? Como cuando te tiran el, ¿no? Y en esos momentos cuando yo estoy dispuesta a mirar y a ver, bueno, ¿qué cosas te gustan? ¿Qué cosas, pequeñas cosas? Porque a veces decimos, no sé, yo siento que estoy siendo un impostor en tantos, en tantas áreas de mi vida, ¿por dónde empiezo, no? Bueno, quizás es simplemente empezar a decir que no en pequeñas cosas. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo cuando yo recién empezaba era, ya me había acostado para dormir y mi hija me decía, ¿má, me traes un vaso de agua? Y yo pensaba, podría llevarle el vaso de agua, pero ya estoy acostada. Y la verdad es que no tengo ganas de levantarme a buscar el vaso de agua. Entonces decía, pero en mi mente decía, pero si digo que no, soy mala madre, ¿no? Y se puede enojar o que, no sé, ¿qué dirían si alguien se entera que me pidió un vaso de agua y yo no lo fui a llevar y qué sé yo qué? Pues yo digo, bueno, a ver, yo, ¿quiero llevarle el vaso de agua? La verdad que no. Entonces decía, ya estoy acostada. Ah, ok. Y se levantaba y buscaba el vaso de agua. Y yo digo, pero qué fácil esto, chico, ¿cómo no me di cuenta antes? Entonces, mi consejo siempre es empezar pequeño, ¿no? Empezar a, no sé, si todos nos sentamos a comer, elegir la porción, en vez de dejar que todos elijan la porción de pizza y después yo tomo la que queda, no sé, yo la primera o segunda persona, ay, yo quiero esta porción, ¿no? Y ir practicando, prestar atención. Y prestar atención a esta personita interna, ¿no? De que cuando dice, no, 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 decí que no, decí que no. Y nosotros, sí. Poder empezar a prestar atención y decir, déjame que lo chequeo con la agenda, déjame ver, te respondo en cinco minutos. Entonces, me daba ese tiempito como para realmente ver si es algo que quiero hacer o algo que no quiero hacer. Y darme cuenta que la verdad es que decir que no, estoy diciendo que no a lo que la persona me pide, también, ¿no? No es que yo le estoy diciendo que no a la persona. Mi hija no me pida nunca más nada. Estoy diciendo que hoy no te voy a llevar el vaso de agua. Además que son así como cosas pequeñas, ¿verdad? Sí. No le estás negando el pan y no, el tipo, no, nunca más te voy a dar de comer o algo así, ¿verdad? O sea, muchas veces nos perdemos como en cositas así que sencillamente podemos sinceramente decir, no, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y eso es el ejercicio de empezar a prestarnos atención. Entonces, nuestro yo interno empieza a decir, ay, me viste, que ya estábamos acostados y que no teníamos ganas de levantarnos. Qué bueno, ¿no? Y empezamos a vivir en coherencia con nosotros mismos. Y desde ese lugar yo creo que empezamos a tener más madurez para después saber. Hay momentos donde nos tocan hacer cosas que no teníamos ganas de hacer y las hacemos. No es que ahora, ay, yo solo hago lo que tengo ganas, ¿no? Pero noto que vivo en más coherencia y tengo menos tirantes conmigo misma. Antes era como, acá decían que no, yo decía que sí. No, sí, no, sí, no, sí. Entonces estábamos como siempre en pelea. Pero ahora que me llevo mejor conmigo misma, es como que hacemos estas, en estas decimos que sí, en estas decimos que no. Bueno, que me veo, que estoy loca que hablo conmigo. Pero a mi hija le digo siempre, ella dice, ¿vos estás hablando sola? No, estoy hablando conmigo. Pero está bueno eso de tener conversaciones con nosotros mismos. Sí, sí, sí. Realmente. Y bueno, pero está el caso, yo decía recién y cuando dije, dije, ojo, que cuando nosotros hacemos algo no pasa nada, decimos no y no pasa nada. Pero hay momentos en los que decimos no y quizás vamos a encontrar una reacción contraria. Y sobre todo cuando, de hecho, las personas están acostumbradas a que nosotros siempre digamos que sí. Entonces es como que cuando empezamos a poner límites, la gente va a decir, ¿qué le pasa? O algo está mal o se va a enojar. Pero es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Y ahí te hago esa consulta. ¿No está mal entonces priorizarnos a nosotros por delante de los demás en ciertas situaciones que tienen que ver con nuestra salud emocional? Yo creo que es súper importante que nos prioricemos. Porque si no, yo creo que nosotros pedimos al otro que haga algo que ni yo hago por mí. Y eso me parece injusto. Me parece injusto pedirte a vos que priorices, me priorices a mí, ¿no? Cuando yo no me priorizo. Entonces creo que, y creo que también es mucho más fácil si yo me priorizo y sé hasta dónde quiero dar y hasta dónde, qué es lo que quiero hacer. Y no pongo en tus manos que vos tengas que adivinar. ¿Hasta dónde es mi límite? Porque lo que pasa es eso, ¿no? A mí me piden todo. Todos me pasan por arriba. Claro, ya están acostumbrados a que yo diga que sí. Y sí, pero ¿quién es la persona que dice que sí? Y yo. O sea, sería raro que vos me digas, ¿podría venir a hacer esta nota y yo diga que sí? Después yo digo, ¿podés creer que Mavi siempre se aprovecha? Y vos decís, pero si yo solo te pregunté y vos dijiste que sí, ¿no? Entonces, mejor es si yo digo, la verdad yo no tengo el tiempo para hacerlo o no tengo ganas de invertir este tiempo ahí. Y ahí te digo, mira, la verdad que hoy no. Podría ser otro día. Lo podemos hacer online. Lo podemos hacer. Y entonces, yo lo hago en un momento donde yo quiero hacerlo y no te cargo sobre vos esa responsabilidad. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Y creo que una vez escuché un ejemplo que era decir, a nosotros nos parece como que los demás tienen la obligación de cuidar de mí, ¿no? Y yo de cuidar de los demás. Pero la verdad es que es casi como un acertijo porque qué sé yo lo que vos realmente necesitas o cuándo vos estarías necesitando un abrazo o un descanso o una palabra o un aliento o lo que sea, ¿no? Entonces esta persona decía, ¿no sería más fácil si cada uno de nosotros estuviéramos pendiente de lo que nosotros necesitamos para estar en este lugar sano, ¿no? Y después desde ese lugar, de esa relación sana con nosotros mismos, poder bendecir, ayudar, estar atento al otro. Pero justo esta persona trabajaba en una clínica. Y entonces ella decía, imagínate, a mí toda la gente que me llama me dice, vos podrías fijarte tal informe. Podrías fijarte a ver qué dijo el médico. Mira que esto es de vida. O sea, todo parecía, y ella dice, yo me quiero ir porque ya me comprometí con mi familia para hacer tal y tal cosa. Y no se podía ir de la clínica porque tenía que supuestamente ayudar a todas estas otras personas, ¿no? Entonces esta persona que la estaba ayudando le decía, a mí me gusta decir qué sí puedo hacer. Entonces ella empezó a decir, mira, la verdad es que te puedo averiguar ese informe mañana a la mañana. Y la persona a la que le decía decía, ah, bueno, bueno. Pero ella antes le parecía que si no era ese día, no lo podía hacer. Pero si yo me quedo todo el día averiguando los informes, no puedo ir al cine, no puedo ir a comer con mi familia, no puedo. Y a eso a quién le reclamo. Y eso tampoco nadie te lo devuelve. Nadie. Eso es algo perdido. Y, Cristi, ¿hay alguna, en todas estas conversaciones que pudiste tener con personas y en el conocimiento que pudiste adquirir, ¿hay algún relacionamiento con alguna herida emocional que tenga que ver directamente con esta adicción a la aprobación o con esa falta de amor propio? Si hay alguna, algo como que yo pueda haber prestado atención, no sé, una mala relación con mis padres, con mi padre específicamente, en el caso de la mujer, o no sé, algún tipo de abuso, porque generalmente también cuando hay algún tipo de abuso es que es difícil poner límites. En esa práctica y en ese conocimiento que adquiriste en estos años, ¿pudiste haber alguna herida emocional vinculada a la adicción a la aprobación? La verdad es que nada específico que yo te pueda decir. Mira, todas las personas que fueron abusadas tienen esto. Porque he conocido personas que han sido abusadas, personas que no, personas que han tenido infancias hermosas y personas que sus padres han fallecido. O sea, hay como una variedad, pero yo noto de que la humanidad en sí tiene una tendencia de buscar una aprobación, ¿no? Y buscar la aprobación del otro. Así que no, en mi experiencia, no específicamente. ¿Pero crees, por ejemplo, también que hoy en la actualidad es como que somos más permeables a tener esa adicción a la aprobación debido a, por ejemplo, las redes sociales a estar más expuestos a que todo tenemos que mostrarlo o vemos otras personas que tienen más cosas que nosotros? Y queremos también tratar de aparentar ciertas cosas. ¿Es como que nos volvimos un poco más permeables también a raíz de eso? ¿Cuál es tu visión profesional al respecto? Sí, sí. Yo creo que las redes sociales son un caldo de cultivo interesante justamente para poder... Es un espacio donde todos mostramos nuestro costado más lindo. Nuestro mejor perfil. Nuestro mejor perfil, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo muchas veces comparo mi vida normal, cotidiana, ¿no? Estoy lavando la ropa o fregando los pisos con la foto hermosa de alguien en una gala, ¿no? Y entonces creo que ahí somos bastantes injustos con nosotros mismos. Pero... Y también creo que cuando empezamos a poder aprobarnos a nosotros mismos, nosotros a nosotros mismos, bajamos bastante esa ansiedad y esa necesidad de estar todo el tiempo mostrando mi vida o mostrando mi costado lindo de mi vida o mostrando una parte que yo quiero que la gente conozca de mi vida. Porque cuando yo estoy en paz conmigo... Y estoy en paz con Dios, no me hace falta la aprobación de los demás. Y algo que a mí me ayudó mucho también en todo esto era empezar a imaginarme a un Dios que me aprueba. Porque eso también, nosotros que somos cristianos, o a mí, con muchos cristianos que yo hablo, también muchas veces la tendencia es una mirada de un Dios que... Podrías me hacer mejor, ¿viste? Yo estoy esperando un poquito más de vos. Y la verdad es que el Dios que yo leo en la Biblia es un Dios que nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos. O sea, nos miró con amor y con aprobación desde entonces. Y que nos diseñó. Y que nos diseñó, que nos ama, que tiene planes para bien, para un futuro, para darnos una esperanza. Y que nos mira con amor. Entonces, para mí, muchas veces cuando yo estoy haciendo cosas, que también muchas veces surge de decir, ay, quiero hacer esto porque sé que a Dios le va a gustar, ¿no? Y poder imaginarme a Dios mirándome como diciendo, yo ya gusto de vos. Yo ya te quiero, ¿viste? No hay nada que vos puedas hacer para que yo te ame más, y nada que puedas hacer para que te ame menos. Entonces, desde ese lugar creo que nos da esta libertad de poder decir, entonces puedo servirte en lo que yo quiera, ¿no? En lo que a mí me sale, en lo que yo siento que sirve, que está bueno. Y lo puedo hacer de corazón y salir de este lugar de hacerlo de obligación, ¿no? Poder hacerlo por elección. Hablando un poco de eso, yo le comentaba a Cristi, fuera de aire, antes de empezar, yo le decía, yo soy una adicta recuperada. Pero sí, en algún momento cayó en mis manos un libro que se llama específicamente Adicción a la aprobación, de Joyce Meyer, y para mí fue una apertura de ojos con referencia a eso que nunca había visto. Pero algo de lo que más me impactó era algo que tenía que ver con el diseño, de lo que justamente hablábamos de que Dios ya nos ve así. Nosotros somos su obra perfecta, ¿verdad? Y tenemos un diseño propio. Yo no soy lo mismo que Cristi, no soy lo mismo que Sara, no soy lo mismo que... Pero muchas veces estamos viendo y como estábamos hablando de las redes sociales y vemos un estándar, una persona. Yo soy comunicadora y veo que esa comunicadora hace, es influencer, es mamá, full-time fit y un montón de cosas. Y yo, oh, quiero ser esa persona, ¿verdad? Pero me encuentro con que yo solamente, según el diseño que Dios tiene para mi vida y dentro de los límites que tiene este cuerpo y esta mente y lo que yo soy, yo solamente puedo hacer esto. Y muchas veces nos quedamos así como que, ¿solo esto puedo ser? Pero en realidad es perfecto, tu diseño es perfecto. Y si nosotros entendemos que ese diseño es perfecto, vamos a amar ese diseño. Pero obviamente tenemos que conocer también al que nos diseñó para entender ese diseño, ¿verdad? Y para mí eso fue muy, así como que liberador de decir, yo capaz no voy a hacer todo lo que en mi mente estaba para ser perfecta. O sea, voy a hacer esto, pero yo soy perfecta en esto. Y eso creo que también hizo como que un clic en mi vida de decir, bueno, ya, descansa. Claro, claro, claro. Descansa, o sea, ya deja de gastarte por llegar a hacer algo que no, no. No fuiste creado para hacer. No, no voy a hacer, ¿verdad? Entonces eso para mí fue algo muy, muy reconfortante y de alguna u otra manera sanador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y creo que la palabra es solamente, ¿no? Que nosotros nos le hacemos hincapié en el solamente voy a hacer esto, ¿no? Si sacamos esa palabra de voy a hacer esto y nos ponemos a pensar, todo lo que involucra ser esa persona es un montón. Claro. Pero nosotros con la palabra solamente o solo voy a hacer esto parece minimizar todo lo que era esto. Pero si yo saco el solamente y digo voy a hacer todo esto, no nos alcanza el día para hacer eso. Eso, eso. Y bueno, y en base a eso también, ¿cómo trabajar de forma práctica ese amor propio? Así como hay cositas prácticas que nosotros podamos hacer en nuestro día a día para empezar a trabajar eso. Porque creo que tratando un poco de aislar todo esto, como la base de todo es el amor propio, ¿verdad? El ser, el reconocer primeramente el amor de Dios y obviamente el amarnos a nosotros mismos. Y eso, como dice la palabra, ¿verdad? A tu profe como a ti mismo. Hasta nuestras relaciones van a ir mejorando si efectivamente nosotros nos amamos. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Hay ahí como alguna estrategia o algo que sea bien práctico que podamos hacer para empezar hoy a amarnos más? Bueno, aceptar la invitación a amarnos, ¿no? Y creo que empieza con reconocer que tenemos la posibilidad de amarnos. Quizás muchas personas no saben que tienen la posibilidad de amarse. Les parece que solo nos toca amar al prójimo o amar al otro. Pero tenemos la posibilidad de amarnos a nosotros mismos. Así que eso está a nuestra disposición. Tenemos el privilegio de poder hacerlo y tenemos la responsabilidad de hacerlo también. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que es mi responsabilidad amarme, no es responsabilidad del otro. Y ver, bueno, qué cosas, cómo puedo amarme hoy. Cómo me hablo, ¿no? A veces yo me digo cosas o pienso cosas que jamás en mi vida se lo diría a nadie. Pero a mí me lo digo. Entonces, empezar a prestar atención. Cómo nos hablamos, qué cosas nos podemos decir. Me dije algo lindo hoy. ¿No? Me felicité por algo hoy. Me agradecí por algo hoy. Me alenté en algo hoy. O estoy todo el tiempo, uy, otra vez. No hice, uy, qué malo, uy, qué tonta. ¿No? O sea, como que enseguida estamos siempre para tirarnos para abajo. Pero hoy me aplaudí en algo, me felicité en algo. A mí me pasa muchas veces cuando tengo conversaciones difíciles, cuando digo que no, que es algo que yo sé que hasta el día de hoy me cuesta. O digo que sí a algo que para mí era un desafío y digo que sí. Me palmeo. Ay, qué bien. Muy bien, muy bien. Lo hiciste muy bien. Y disfruto ese momento. Y no lo dejo pasar. Como, bueno, por fin. Por fin dijiste que no a algo. Parece como que, como cuando tenemos el examen en la escuela, ¿no? Que te sacaste una buena nota y vas a tu casa y sí, era tu responsabilidad. Viste, estamos esperando que la persona diga, qué bien, qué bueno, bueno. Qué lindo que nosotros podamos festejar y celebrarnos a nosotros. Que es algo que es gratis. Que lo podemos hacer en cualquier momento. Y que la verdad es que desde ese lugar de ánimo y de amor somos mucho más capaces de crecer que del lado de que, ay, dale, que aún te falta, ¿no? Tendrías que hacer más ejercicio. Sino de decir, mira, qué bien que no comiste esta torta y que fuiste tres veces al gimnasio. Qué bueno. Mira, la semana que viene ya arrancamos mejor, ¿no? Y desde ese lugar poder animarnos y amarnos. Y saber que no tenemos que esperar que otros lo hagan por nosotros. Nosotros mismos podemos aprobarnos, podemos amarnos, podemos respetarnos, podemos escucharnos. Así es. Bueno, Cristi, realmente esta conversación podría durar horas y horas. Y realmente la próxima vez que vengas tenemos que hacer una segunda edición. Vamos, vamos. Para seguir conversando de más temas, de cosas que tienen que ver con ser mejores, de encontrar esa mejor versión nuestra según el propósito y el diseño de Dios para nosotros. Entonces, gracias, Cristi, por tu tiempo. Y quiero dejarte como en este último segmento para que puedas dar unas palabras específicas a las personas que están del otro lado y que de alguna manera están batallando con este problema específico de la adicción a la aprobación y quieren empezar a cambiar sus vías. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por este hermoso tiempo. Me encantó. Se pasó volando. Sí, volando. Pero en serio, estamos muy agradecidos con Dios y agradecidos con el CIE de Cristi que fue así. Le tomamos en el pasillo desprevenida y le dijimos mañana tenés que estar con nosotros y literal fue 24 horas después la tenemos aquí. Bueno, es algo, es algo que a mí y a mi yo interior nos encanta hacer. Así que para mí un placer. Y bueno, para todos los que están escuchando, sintonizando, la verdad que decirles que se animen a empezar a amarse. A mirarse, a escucharse, a respetarse, es hermoso y te ubica en ese lugar de madurez y de responsabilidad y de sentirte amada sin esperar algo de los demás, sino que saber que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos, así que a amarte mucho. Gracias, Cristi, gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos próximamente en otro episodio más de Movete a Más Podcast.